El 27 de octubre, se informó que una mujer de unos 30 años fue detenida por la policía por acosar al miembro de BTS, V. Según los informes, el inquietante incidente ocurrió la noche del 26 de octubre alrededor de las 6 y 30 de la tarde KST. El acosador acusado supuestamente siguió a V. hasta un ascensor en su edificio residencial con la intención de entregarle un certificado de matrimonio. Hay motivos para creer que la mujer había estado merodeando fuera del local, esperando pacientemente la llegada del vehículo de V. A su llegada, según los informes, siguió el vehículo hasta el estacionamiento de la residencia. Para asegurarles a los fans que estaba a salvo, recurrió a Weverse e Instagram para dejar cálidos mensajes a sus fans de todo el mundo. En Weverse, V escribió una nota reconfortante. Oye, oye, estoy bien tilde tilde no te preocupes. Junto al mensaje amistoso, compartió una peculiar fotografía de sí mismo recortada contra una cautivadora puesta de sol, mostrando que no se vio perturbado por el incidente y que mantuvo su espíritu optimista durante todo el proceso. En su historia de Instagram, V se tomó un momento para compartir recuerdos preciosos y divertidos de sus sesiones de práctica de presentación de la banda en vivo La Jouber, lo que indica que se encuentra sano y salvo. Los internautas también se sorprendieron por las últimas noticias y comentaron. Me alegro de que solo le haya entregado un trozo de papel. Si ella hubiera sacado un arma en el ascensor, él habría quedado completamente indefenso. ¿No es así? Debe haber sido realmente aterrador. Me hace preguntarme sobre la seguridad del apartamento. Y el hecho de que esa loca intentara eludir esa seguridad y lo lograra es realmente escalofriante. HYBE, asegúrese de presentar una demanda. Está tan loca. Necesita esto es tan loco. Esto me está dando escalofríos. Eso da tanto miedo. Debe haber estado muy asustado. Tantos locos en el mundo. Qué diablos diablos. ¿Por qué la gente es así? Es tan aterrador como ella lo siguió hasta el ascensor y le entregó un certificado de matrimonio para que lo firmara. Está claramente loca. Me gustaría que mostraran la cara del acosador para poder avergonzarse. Yo espero que vaya a la cárcel y claramente es una pérdida de espacio. Gracias. 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 Gracias por ver el video.